¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día tengo con ustedes un patrón que estoy atando porque me ha dado muy buenos resultados acá en la zona. Es un patrón que es fácil de atar y vamos a aprovechar además de hacer una comparativa. Los materiales son sencillos, hilo negro, 70 de nieve, en este caso un dambil, puede ser el que quieran. El anzuelo es un anzuelo HANAK 200BL, es un anzuelo para moscas húmedas, normal, sin rebaba. Pueden reemplazarlo por cualquier, incluso pueden usar anzuelo JIC, yo ya les voy a mostrar uno. El otro material que necesitan es COC DE LEÓN, que son estas plumas. Puede ser la original o puede ser la que vende WHITING, no hay problema. La ventaja de estas plumas que vende WHITING es que el amigo Felipe Rata Mosca las vende bastante baratas y con medio cuello pueden estar atando hasta que se aburra. Y por lo tanto es lo que yo les decía, pueden hacerlo en un anzuelo normal o en un anzuelo JIC. El otro material, además de la cola que necesitan, es éste, y este material es importante porque éste les da el color. Es este B-BOOLS TINCEL HOLOGRÁFICO. El modelo es el H06 en talla M. Talla M quiere decir el ancho del tincel. Como pueden ver es holográfico y da un buen resultado en la mosca. Lo que les quería mostrar para que vean la diferencia que hay, es que en ésta se ve más claro y es el mismo material, pero es distinta resina. Voy a volver a colocarlo para que lo revisemos juntos y se los voy a mostrar en distintos anzuelos también. El anzuelo que ven aquí es un anzuelo HANAK 200BL. Pueden comprar cualquiera similar con una bola de 2,8 milímetros. Y éste de acá también es un número 14 pero es un anzuelo de tipo JIC con una bola ranurada y el material que se ocupa. Para el cuerpo es el mismo B-BOOLS TINCEL HOLOGRÁFICO H06. Pero en el caso de la que estoy moviendo, utilicé la resina Solares Bone Dry que queda como vidrio, es decir, muy clarita. Y en el caso de éste perdigón, como ven está más oscuro, pero en el caso de éste perdigón, usé la UV Clear Light Finish. Como pueden apreciar, el color cambia. Por lo tanto, si quieren algo más oscuro, pueden utilizar la LUNE UV y si quieren algo más claro, la Solares Bone Dry o, en su defecto, la que estoy usando bastante últimamente, es la WULF Classic. Muy buena resina. Todas son muy buenas resinas, pero al conocer la WULF y a conocer las Solares, la LUNE no me gusta tanto. Ok, entonces, ya que tenemos los materiales colocados, podemos tener adicionalmente plomo 0.15 y si usan un anzuelo más grande pueden usar 0.2. Vamos a repasar entonces rápidamente los materiales. Anzuelo Hanak 200 BL, también puede ser un tipo JIC que también es un 400. un DOI QJ es lo mismo. El DOI QJ también es tipo JIC. En este caso, la bola, es una bola de DUNSTENO Hanak, de 2.8 milímetros, pero puede ser de la marca que quieran. El hilo es negro, UTC 70 de Nier. Dado el grosor de este material VIVUS, el color de su hilo no afecta tanto. Incluso pueden usar también el café. Da lo mismo. Luego, entonces, hilo de plomo 0.15 o 0.2 dependiendo del tamaño del anzuelo. Tincel holográfico VIVUS H06 en talla M. M es el ancho de la huincha. Para finalmente terminar la mosca con Solares, GULF y el SACOLAR con algo negro. En este caso estoy usando el Solares porque el GULF no sé por qué se me perdió, pero les adelanto que el Solares me gusta menos. Prefiero el color negro GULF. Ya les voy a explicar por qué cuando lleguemos a ello. Bueno, como les dije al principio, vamos a utilizar estas plumitas de cola, pero vamos a partir. Entonces, esta parte se la pueden saltar si quieren. Agrega o saca peso. Yo voy a dar 8 vueltas para agregar peso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pueden poner más vueltas si lo quieren más pesado o pueden poner menos vueltas si lo quieren más liviano. Y aquí voy a utilizar Zapagap para pegar el plomo al anzuelo. Voy a dejar un link acá en la descripción del video al uso de los pegamentos. Porque creo que es interesante para las personas que están partiendo, quizás darle una mirada a eso. Una vez que he hecho Zapagap. Fijo la bola. Espero un rato para secarle, para sacarle ese cachito. Voy a reorientar el anzuelo porque lo puse mal. Ahí sí. Bien. Ahora que secó, con una Gillette, por ejemplo, puedo eliminar lo que me sobró de plomo. Ahí estamos. Voy a utilizar el hilo café. Como les digo, da un poco lo mismo. Lo que voy a hacer es generar un cono hacia el plomo. Para que cuando ponga el tincel holográfico sea una transición suave hacia la parte delantera de la mosca. Y también voy a tapar el resto del plomo. No sé si se van a dar cuenta, pero ahí se alcanza a ver. Al enrollar el hilo, se va girando. Para desenrollarlo y que se aplane, lo hago girar en contra de las manecillas del reloj. Y así el hilo se aplana. Muy bien. Yo creo que ya es suficiente. Si tampoco hay que ser tan alarmista. Llegamos ahí a la curva del anzuelo. Y tomamos cuatro fibras de este material. Tres o cuatro. Y voy a tomar cuatro. Las pongo perpendicular al raquis. Y las separo del raquis. Mido más o menos, un poquito menos, del largo o espalda del anzuelo. O tija del anzuelo. Fijo bien esas plumas. Un par de vueltas hacia adelante. No necesitan tantas. La idea es que queden bien fijas, para que no se salgan. Y corto. También pueden utilizar plumas o fibras sintéticas. Como las de Royal CC. Con la desventaja de que pierden el moteado. Porque es de un solo color. Pero es más barato. Son igual de resistentes. Y las pueden comprar en Aliexpress. Muy bien. Ahora tomamos el pincel holográfico. Lo fijamos al lado contrario. A donde estamos atando. Y eso es por la vuelta inicial. Ahí van a ver. Llegamos hasta el final. Con el hilo nos devolvemos. Aquí voy a hacer un nudo. Para no perder el avance. Y voy a utilizar las ventajas de mi prensa rotatoria. No es necesario tener una. La idea de partir el lado de acá. Es para que cuando de la primera vuelta. La de por debajo del anzuelo. Y así no afectar las plumas. Ese es un truquito. Las plumas o la cola que puse. Y ahora voy avanzando. De a poco hacia adelante. Procurando que en cada vuelta. Tapar la mitad del pincel. De la vuelta anterior. Para finalmente llegar a la cabeza. Atraparla con el hilo. Aquí dar una o dos vueltas. No es necesario dar mucho. Vamos a dar la segunda. Procurando atrapar bien el pincel. Y aquí con una tijera. O con una gilet. Cortamos. Lo más pegado al anzuelo posible. Sin cortar el hilo. Y aquí hay gente que. Utiliza zapa gap. Para no dar tantas vueltas. Yo no soy tan papista. Pero si. Aquí doy dos vueltas nomas. Y corto. Y con eso. Estamos más o menos preparados. Para finalmente. Aplicar. El barniz. Vamos a aplicar. El Solar Spawn Dry. La ventaja que tiene brochita. Y eso a algunas personas le puede. Gustar. A otras no. Hay que ponerle poco. Tal vez le puse mucho. Cuando uno le pone mucho. Es fácil eliminar. Pasan el dedo. Y queda en su dedo. Lo sigo girando. Para que. Se mantenga. Uniforme. Alrededor del anzuelo. Y aquí. Con una linterna. En este caso. La linterna Wolf. Le pego una quemada. Y quiero aquí detenerme. Porque. Hay algo importante que menciona. Yo no soy atador profesional. Seguramente ustedes tampoco. Y este perdigón. No se ve como un perdigón. Atado por un profesional. Pero eso da lo mismo. En donde se nota. Ahí abajo por ejemplo. Me quedo. Más hilo café de lo normal. No me quedo parejo. No me quedo perfecto. Pero. Si les puedo decir. Que. Me da muy buen resultado en el río. Se los digo porque. Si sus mocas no quedan perfectas. No importa. Y finalmente. Entonces. Le echamos. En la parte superior. En la mitad del anzuelo. Tapando también la parte de la bola. Resina UV negra. Para simular. Un saco al ar. Si no tienen. Resina. Negra. Y aquí es donde está la diferencia. Con la. Resina. Gulf. Si se fijan. No es muy fuerte. El color negro. Y se trasluce. A mí no me gusta tanto. El color negro. Y es semi rojizo. Es morado. El color negro de la Gulf. Es negro. No tengo otra para compararla. Son las dos que he usado. De todas formas. Si no tienen acceso a otra. Igual está súper bien. A algunos les puede gustar. Ese efecto que deja ahí. Si se fijan. Es como un efecto. Extraño. Pero. Pero bueno. Eso es. Ahí está la mosca. Como pueden ver. Es bastante sencilla de atar. Lo único que tiene complicado. Es tener los materiales. Como la linterna. La resina. Y este material. Que me dio resultado. Y han dado muy bien. Esta mosca. Ahora si. Quieren quedarse. Vamos a atar. La misma mosca. No voy a explicar. Como atarla. Pero si podemos. Seguir conversando. Sobre pesca. No se. Si están en. Cuarentena. Todavía o no. Pero les puedo mencionar. Como pescarla. Y vamos a probar. La resina. UV. LUN. Para que vean. La diferencia. Queda mucho más oscura. Entonces. También vamos a dar. Acá unas vueltas. Con. Con hilo de plomo. De 0.15. Bueno. Comentarles. Que esta mosca. Ya sea. En el suelo. Tipo. Yigo. No. La utilizo. Siempre bien. La estrada. Y. La pesco. O la. La ocupo. Bien. A fondo. Con técnicas de pesca. Aninfa. Ya sea. En general. Por tensión. Últimamente. Casi no pesco. Por suspensión. Tensión. Es cuando. Entre comillas. Uno pesca. Como si estuviera pescando. Al hilo. Y lo digo. Entre comillas. Porque si no. Estás usando. Hilo puro. Los que pescan. Al hilo. Te dicen. Que no. Bueno. Por eso digo. Que es por tensión. Muy bien. Y. Así. Utilizo. Dos. No. Necesariamente. La misma. Da muy buenos resultados. Este patrón. En lugares. En donde. Da buenos resultados. La peasant tail. La ventaja. De este patrón. A diferencia. De la peasant tail. Que hacer. Full sintético. Y utilizar. Resina. Cae. Y profundiza. Muy rápido. Por lo tanto. En lugares. En donde. Necesitas. Que tu linfa. Caiga rápido. Por ejemplo. En las cabeceras. De las correderas. O en. O en. La cabecera. De un pozón. En donde. Viene entrando. Agua. Muy rápido. Pero. Quieres. Que tu. Perdigón. Caiga. Justo. En esa zona. Porque hay. Turchas. Alimentándose. Entonces. Bueno. Tener. Este tipo. De patrones. En tu caja. Aunque. Vuelvo a repetir. No pesques. Al hilo. Porque. Te permite. Llegar. A esos lugares. Y. Obtener capturas. Que. En otras circunstancias. No tendrías. Yo. De todas formas. Voy a dejar un link. Acá. En la descripción. Del video. En donde. Muestro. La técnica. Y el lugar. Donde. Pueden usar. Este tipo. De ninfa. Para llegar. A esos lugares. En donde. Pueden. Tener. Una buena. Pesca. Entonces. Vamos. Hasta el final. Estamos haciendo. Lo mismo. Vestir. Nomás. Esta mosca. Tratar. De que sea. La base. Lo más suave. Posible. Porque eso. Nos permite. Que al poner. Nuestro. Tincel. También. Lo más suave. Posible. Y así. No se ve. Tan poco. Profesional. Nuevamente. Les repito. Con el tiempo. Van a ir. Logrando. Mejor. Resultados. Pero. Si no lo logran. Créanme. Que. Por lo menos. Yo. He tenido. Buenos resultados. Y me ahorro. Dinero. Comprando. Moscas. Y al final. Lo más caro. Cuando uno compra. Moscas. De buena calidad. Son los anzuelos. Y las bolas. Muy bien. Ya te la cola. Si noté. Que hice. Cometí algún error. Puedo devolverme. En este caso. Tiré mal. De las plumas. Y esta. La tiré mucho más. Que las otras. Por lo tanto. No va a estar. Alineada. Con las otras puntas. Entonces. Lo que hago. Devolverme. Alinear. De nuevo. Y volver. A empezar. No necesitan. Apurarse. Nadie. Los está apurando. Pueden usar. Colas. Más cortas. Más largas. Muy bien. Pueden llegar aquí. Hasta el final. O llegar. Hasta ahí. No más. Yo voy a llegar. Hasta el final. Para tratar. De mantener. La base. Pareja. Solo. Por esa razón. Aquí. Cortar. El exceso. Sin cortar. El hilo. Yo la acabo. De cagar. Lo bueno. Es. No lo voy a editar. Lo bueno. Este error. Es. Primero. Cachar. Que la podemos cagar. Y segundo. Que la podemos arreglar. Lo único que hago es. Poner el hilo encima. Y con eso ya. Lo soluciono. Corto lo que me aseguro acá. Y estamos de vuelta. Y estamos de vuelta. On track. Entonces me devuelvo hacia atrás. Para colocar el tincel. Coloco el tincel. Al lado. Exterior. O contrario. O contrario a mi. Para que cuando den la primera vuelta. No afecten las plumas que tienen atrás. Afirmo hasta atrás el tincel. Voy hacia adelante. Aquí hago un nudo. Les repito. No es necesario hacerlo. Pero yo lo hago. Para no perder el trabajo. En caso que se me suelte. La bobina. Porque la cuelgo. Aquí no se vea. Voy a tratar de que se vea. La cuelgo. De este aparato. Para utilizar. La capacidad rotatoria. De la prensa. Entonces. Si es que no hago ese nudo. Puede que pierda. El trabajo. Si es que se me suelta. Muy bien. Voy hacia adelante. Procurando. Cubrir bien. El tincel. En el fondo. Cada vez que voy. Dando una vuelta. Voy pinzando el tincel. Anterior. Atrapo. El tincel. Corto lo que me sobra. Doy dos vueltas. Con el whip finish. Y terminamos. Terminamos con esta parte. Obviamente. Aplicamos. Un poco de. Barniz. Aquí en esta corta. No se si se va a alcanzar a ver. Pero se los puedo mostrar. Es por. La razón de porque. Algunos prefieren. No hacer un whip finish. No se si se va a alcanzar a ver. A ver en el contraste. Algo del hilo. Quedó ahí molestando. Voy a tratar de cortarlo. Lo más posible. Porque eso afecta. Al momento de. Poner. Nuestra. Resina. Y que un efecto. Feo. Pero un tema visual. Para nosotros. Que nada. Afecta. Al resultado. De este patrón. En el agua. Entonces. Como les dije. Vamos a probar ahora. Con el. La resina. UV. De LUN. Que también. Es con una brocha. Pero es mucho más. Como decirlo. Más denso. La resina. No es tan licuada. Como la. Solaris. Bone Dry. Vamos a aplicar. Entonces luz. Ahora. Como pueden ver. Queda más. Oscura. Que la otra. Les voy a mostrar. Al tiro. La que acabo de hacer. Le vamos a poner. El sacolar. Si antes. Con. Las solares. Negras. Bueno. Aquí. Es una lección. Aprendida. Para los que quieran. Atar. Que la calidad. O el resultado. Final. De sus moscas. Va a depender. De sus materiales. Por lo tanto. Dependiendo. De lo que quieran hacer. Es el material. Que van a utilizar. Y conociendo bien. Su tipo. De material. Y cómo reaccionan. Cómo se juntan. Pueden hacer creaciones. Distintas. O similares. Va a depender. De cada uno de ustedes. Pero ahí está. La mosca. Terminada. Y así. Como hice esta. Pueden agarrar. Cualquier. Tincel. Holográfico. Por ejemplo. Este. Y hacer. Perdicones. Similares. Sin embargo. Yo lo hice. En este caso. Con este. Porque. Sí. Que este perdicón. Me da buenos resultados. Y lo quise compartir. Con ustedes. Entonces. Vamos a mostrar. El resultado. De utilizar. Solares. Bound Dry. Y no sé. Si alcanza. A apreciar. En cámara. Este. Los colores. Ahora. Son muy similares. Pero este. Ya está. Un poco más. Oscuro. Y con el paso. El tiempo. Vamos a ver. Qué pasa. Porque. Que les mostré. Al principio. El que. En el suelo. Tipo. Jig. Utilice. Los mismos. Materiales. Y si se fijan. Está más oscuro. Bueno. Eso era amigos. Espero que. Este video. Les haya gustado. Si les gustó. Denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal.